La producción La producción La conseguí por un compañero que estudió conmigo el señor Antonio Sely que ya es un productor director muy profesional y él es el que creyó en este proyecto de la película Antonio Sely un gran amigo colega, colaborador estudié con él, estuvimos en la misma escuela y alguna vez él me dijo que escriba una película pero yo ya la tenía Entonces, vamos, vamos allá comienzas haciendo los exámenes Entonces Antonio le dije mira aquí tengo yo esta película y me dijo a ver y le pareció perfecto, me dice hagamos tu película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!